Bienvenido al tema 3, Elementos del Scape Room. Una vez hayamos definido los objetivos de aprendizaje, debemos concentrarnos en construir la narrativa que englobe diferentes acertijos, retos o misiones a desarrollar, por parte de los estudiantes. Les recomendamos que piensen en su serie favorita y se pregunten, ¿Qué fue lo que me conectó con la serie para ver una segunda parte? Eso mismo debemos hacer para que nuestros estudiantes siempre quieran aprender más. Para poder avanzar en el Scape Room podemos pensar en la fórmula TNM, que refiere a tema, narrativa y misión. Estos tres elementos garantizarán el engagement, es decir, el compromiso vínculo con los estudiantes, en tanto les permitirá hacerse partícipe de las misiones y retos a resolver. Veamos un ejemplo. Los secretos del director es un Scape Room orientado a estudiantes españoles de sexto grado, con los cuales se quiere desarrollar un repaso de las temáticas vista en clase para poder realizar las evaluaciones, lo que implica que de acuerdo a la introducción brindada, los estudiantes tienen la misión de resolver los retos, que en este caso están relacionados con diferentes áreas del conocimiento. Por lo que ellos ya saben que tienen una misión importante. Ahora bien, es importante que los docentes tengamos en cuenta que la narrativa debe ser relacionada con los intereses de los estudiantes preferiblemente, por lo cual los momentos de empatía y caracterización de la población que se mencionaron en el tema número uno de este curso brindarán la información necesaria sobre qué tipo de historias les gustan, cuáles son sus series o películas favoritas. Esa información permitirá tener fuentes de creación o poder adaptar esas historias al interés de nuestros estudiantes. Recuerda que una narrativa debe contar con tres elementos esenciales, el inicio, en donde se responde a las preguntas qué, quiénes y cómo, el nudo, que refiere al conflicto propuesto y que genera diversidad de posiciones y sentimientos, y por último, el desenlace o final de la historia. Es a partir de la narrativa que debemos establecer la misión, de tal manera que guarde armonía entre el tema que se abordará, la narrativa planteada y la misión propuesta. Si quieren arriesgarse a crear una historia desde cero, pueden iniciar escribiendo un apartado de acuerdo con los resultados del mapa de empatía que pueden aplicar a sus estudiantes. Este lo pueden copiar en una herramienta de inteligencia artificial llamada OpenAI para que se ayuden a generar más apartados. Allí empezarán a adaptar la historia acorde a las necesidades de la misión o misiones del Escape Room. Para que la inteligencia artificial funcione, no olviden dejarlo con conectores sueltos para que esta inteligencia artificial haga su labor. Por favor, lograr construir la narrativa permitirá avanzar en la creación de acertijos, retos, desafíos y misiones, para lo cual se debe tener en cuenta. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar los estudiantes en la historia? Asimismo, definiremos. ¿Cuáles son las normas a seguir? ¿De dónde parten y a dónde queremos que lleguen? Ahora bien, necesitamos empezar a crear retos o desafíos para esa narrativa. Es por ello que sugerimos aplicar la fórmula reto-solución-recompensa. Es decir, no existe Escape Room si no generamos un reto que tenga una solución y connieve a una recompensa. A continuación, compartimos algunas características propuestas por Sobrado y Solana para desarrollar la fórmula reto-solución-recompensa. Sentido. El reto o juego debe responder a un objetivo de aprendizaje concreto. Encajan. El reto es coherente dentro del marco simbólico, temática, narrativa, misión, y se puede justificar dentro de la narrativa. Resolubles. El nivel de dificultad es adecuado al nivel de conocimiento y capacidad de los participantes y tiempo disponible para solucionar el Escape Room. Variados. Los retos ofrecen la oportunidad de que todos los participantes puedan jugar y utilizar su diversidad de habilidades y competencias. Todos los miembros del grupo aportan. Interesantes. Se presentan de forma atractiva, despertando la curiosidad de los participantes e invitándoles a explorar. Recursos. Existe un listado de materiales necesarios que se deben ajustar al presupuesto. Sabemos que crear retos no es sencillo, pero es apasionante. A continuación, compartimos un listado con algunos tipos de desafíos propuestos por el Instituto de la Juventud Extremadura. Búsqueda de objetos físicos escondidos. Se deberán dejar pistas para que los estudiantes encuentren el objeto. Para aumentar el nivel de dificultad se puede hacer uso de distractores. Ejercicio de comunicación en el equipo. Las pistas pueden estar distribuidas en diferentes espacios y dependerá de las habilidades del equipo de relacionarlas. Uso específico de la luz, espejo u otros. Para poder acceder a las pistas necesitarán hacer uso de un objeto. Búsqueda de información en imágenes o textos. Se dejan pistas en fotos, cuadros, escritos. Detección de información expuesta. Se presenta información obvia en la habitación. Sustitución de símbolos con una clave. Consiste en comparar símbolos utilizando un código para encontrar su correspondencia. Uso de código sin una clave. Se trata de hacer uso de la lógica y el pensamiento analítico para encontrar la clave. Ensamblaje de objetos físicos. Las pistas se reparten en objetos distintos. Al final deben relacionarlos para resolver el acertijo. Lógica abstracta. Se hace uso de este tipo de pensamiento. La gama de posibilidades se ha abierto. Así que una vez hayan creado los retos podrán definir las indicaciones que van a dar a los estudiantes. Esto se puede hacer mediante avatares, videos, mensajes de texto, entre otros. Veamos un ejemplo que encontrarás abajo en la descripción del video. Seguramente, en esta fase del proceso, ya podrán animarse a construir las reglas de juego. Para eso tengan presente las siguientes preguntas. ¿Cómo se abordan los retos, de manera lineal, abierta o multilineal? ¿Cuál es el tiempo establecido para la resolución del escape room? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es posible pedir ayuda? ¿A quién y cómo? ¿Deberá el docente compartir información necesaria para que el escape room no sea un fracaso? ¿Ya están pensando en una misión? ¿Cuánto tiempo creen que tardará cada reto de la misión que van a crear? A continuación, presentamos una tabla con una sugerencia de tiempos destinados a las misiones y retos. Veámoslo. Finalmente, no podíamos dejar de lado el componente de evaluación que es tan importante y necesario en las estrategias educativas. Aún más cuando en las estrategias que se derivan de la gamificación, el feedback constante es una característica elemental en estos procesos. Cabe aclarar que la evaluación se divide en dos, una orientada al proceso de aprendizaje de los estudiantes y otra la evaluación de la estrategia de escape room. En la evaluación orientada al proceso de aprendizaje debemos identificar quiénes de nuestros estudiantes han logrado alcanzar el objetivo propuesto. Previamente debimos haber garantizado que todos experimentarán los retos, para que así reconozcamos qué equipo de trabajo ha logrado el objetivo de ganar. Para ello, sugerimos, de acuerdo al escape room planteado, generar insignias, tabla de puntuación, entre otras, para ir premiando a los estudiantes a medida que van avanzando. De igual manera, es importante que tengamos en cuenta que al finalizar el tiempo o la solución de los retos por parte del equipo ganador, se hace necesario revisar con la totalidad de los estudiantes cada uno de los retos y establecer la forma en cómo se planteaba la solución, pues no debemos olvidar que el mayor interés debe ser el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. El segundo componente de evaluación es el feedback que nuestros estudiantes pueden hacer a nuestro escape room, pues ellos lo vivieron y nos pueden ayudar a mejorarlo, además de hacerlos co-creadores de la experiencia de aprendizaje. Hasta acá hemos tenido diferentes herramientas para poder crear un escape room, esperamos sigas animado a continuar creando. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!